Vamos a hablar de la práctica biomecánica relacionada con Optogate. Optogate es un sistema para el análisis de movimiento y la valoración funcional del deportista, bien sea en condiciones normales o en condiciones patológicas. Optogate funciona mediante las dos barras que vemos en el treadmill, las dos barras azules, una es una barra transmisora y la otra es una barra receptora que se transmiten mediante unos leds infrarrojos, por ello permiten medir tanto la distancia como la duración del movimiento, en este caso del movimiento de marcha o carrera. Consecuentemente permiten medir variables de tiempo y de distancia, concretamente hablamos de tiempo de vuelo, tiempo de contacto, longitud de paso o de zancada y también de la cadencia que es el número de pasos por unidad de tiempo que se realiza. Con ello tenemos diferentes aplicaciones prácticas a las que se puede hacer uso, bien sea para la mejora del rendimiento del deportista, mejorando su economía de carrera, realizando modificaciones en los parámetros anteriormente comentados, como han sido el tiempo de vuelo, el tiempo de contacto, así como las diferentes longitudes y la cadencia. Además, también nos sirve para el tratamiento o la mejora dentro de los parámetros biomecánicos espaciotemporales cuando se ha producido una lesión, ya que se pueden ver modificados estos parámetros. El sistema dispone de una aplicación específica que se denomina Biofeedback, en la cual se observa en tiempo real los parámetros de duración y distancia de la marcha o la carrera y que permiten la modificación en ese momento de los parámetros comentados. Además, también nos permite detectar asimetrías en los participantes o los deportistas que estamos analizando. Gracias. 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 Gracias.